Bienvenidos, mi nombre es Álvaro Lóman y hoy gracias a Sudulens vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Antes de nada, antes de empezar con nada de esto, es un tutorial para que aprendamos a trabajar con Gamsu QuickSock, pero es una segunda parte. Hay un tutorial anterior que es para utilizar el Gamsu básico que lo podéis encontrar en esta página. Shadulens.es barra Gamsu. Gamsu como chicle zapato. Este sistema en concreto lo podéis encontrar, ya os digo, en esta página. Entráis y vais a ver que os habla de qué es el sistema, qué juegos lo utilizan y os deja una opción para dejar vuestro correo electrónico y descargar una aventura con la que vais a poder probar el sistema en todo su esplendor. No necesitáis nada más con lo que tenéis en estos vídeos y esto en concreto que os estoy diciendo, no vais a necesitar nada. Este PDF en concreto es una aventura construida ex profeso para que podáis probarlo todo. Te viene una aventura, una escena de cada, te viene una criatura nueva, te viene un poquito de todo para que puedas entender cómo funciona esto, para que veas cómo funcionan las aventuras, para que veáis cómo se puede trabajar con ello y en muy poquito tiempo estaréis dándole muchísima caña a este juego. Pero bueno, no es lo único que podemos hacer en esta página web. Vais a ver que cuando entréis en Shadulens.es barra Gamsu aparecen otros subtipos que sería el Gamsu estándar, el Gamsu QuickShock y el Gamsu A2. Vale, aquí vais viendo que os explica todo lo que necesitáis para jugar. Estos vídeos son para entrar un poquito más en profundidad en ciertos temas y hombre, para hacerlo un poquito más ameno. Si vais desde dentro de Gamsu estándar, vais abajo del todo, aparecen los tutoriales anteriores. Los podréis ver sin ningún tipo de problema. Dentro de Gamsu barra guión QuickShock encontraréis estos vídeos también. Podéis hurgarlos, podéis entrar entre ellos, tendréis su posta de la propia lista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, ¿qué es eso de Gamsu? Gamsu es un sistema de juegos de rol y para ello tenemos que saber que es un juego de rol. Pero hablando muy rápido y si necesitáis una definición un poquito más concreta, os remito de nuevo a los tutoriales anteriores. Un juego de rol básicamente es una manera de encontrar una historia de forma colaborativa con otras personas como una especie de obra de teatro totalmente improvisada. Tú tienes tus personajes, los otros también tienen sus personajes, van a vivir en un entorno en el que todos coinciden, pero no hay un guión preestablecido que tengan que guiarse. Cada uno tendrá que desarrollar su personaje, impactando hacia lo que está ocurriendo. Vale, sabiendo que eso es un juego de rol y que Gamsu es un sistema que intenta construir historias de investigación dentro de este sistema, demos el siguiente paso a QuickShock. ¿Qué es eso? Bueno, pues en el año 2009 salió el juego Eso Terroristas, que es un juego creado por Robin Deloves, que tenía la premisa de, oye, si los juegos de investigación nos quedamos bloqueados en algunos momentos porque el sistema no nos permite dar pistas, vamos a crear un sistema en el cual nunca nos quedamos bloqueados, nunca haya un azar que me impida conseguir una pista. Habrá azar en otros puntos, pero no en estos, ¿vale? Este sistema fue creciendo con otras ambientaciones, con otros juegos, como podréis ver en la página de Saturnos.es barra Gamsu, y cuando salió el juego Hillfolk, que no tenía absolutamente nada que ver con Gamsu, es otro juego de la misma editorial, pero no tiene nada que ver con esto, liberaron este sistema de referencia, ¿vale? En el cual cualquiera podría construir un juego propio con este sistema. A medida que fueron sacando más ambientaciones y más crowdfundings, fueron creando nuevas versiones. La última versión, a día de hoy, es la que salió en 2020, añadiendo todo lo que tenía que ver con el Rey de Amarillo. ¿El Rey de Amarillo qué es entonces? El Rey de Amarillo no es más que un juego que lleva a cabo una manera diferente de concebir el misterio. El misterio, hasta entonces, había construido como, pasa algo y hay unos personajes que intentan resolverlo, o mejor dicho, ha pasado algo, y unos personajes intentan resolver qué ha ocurrido para buscar a los culpables, o parar lo que estén haciendo, o cualquier cosa. En cambio, hay un misterio que tiene más que ver con la narrativa del cine y ese tipo de cosas, que tiene más que ver con unos personajes les está ocurriendo algo y quieren saber qué les ocurre. Gamsu tradicional no era exactamente lo necesario para este tipo de historias. Necesitamos otra vuelta. Y eso es Gamsu Quickshock. Quickshock, al final, ¿por qué se denomina así? Porque intenta ir de una manera más rápida a los conflictos. Todo lo que ocurre va a impactar en un conflicto que va a impactar en el personaje, porque el personaje es la base del misterio, la base de la historia. Todos los personajes van a poder construir su propia historia y van a estar interconectados entre sí, de una manera muchísimo más orgánica que en los juegos anteriores. Esto utilizó unas mecánicas que salían del juego Gamsu A2, que es un sistema de juegos por el cual se jugaba con un máster y un jugador. Hablaremos en otros vídeos de ello, pero por ahora yo lo que quiero que os quedéis es que Gamsu Quickshock es un juego para construir este tipo de historias. Para ello utiliza lo que ya conocíamos del sistema Gamsu, pero dándole una vueltita. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, por lo pronto nunca se hacen tiradas, ni gasto para la investigación, lo cual no es nada nuevo, pero los combates se resuelven de una manera mucho más directa. Dedicaremos un vídeo únicamente solamente a hablar de los combates. Y luego los contratiempos se van a representar por unas cartas. Hablaremos también de estas cartas, pero para que lo sepáis a día de hoy se resuelven entre conmoción y herida. A día de hoy hay un único juego construido con Gamsu Quickshock que es el Rey de Amarillo, pero eso irá cambiando con el tiempo. Lo digo porque puede ser que estas cartas en otras ideaciones del juego cambien y no tengamos conmoción, sino que tengamos otro tipo de cosas. Ya se irá viendo con el tiempo, pero esto vamos a hablar igual que con el Gamsu Standard. Hablamos mucho de esos terroristas, a que hablaremos mucho del Rey de Amarillo, porque es el juego que lo llevó a la práctica. Uno de los elementos nuevos que introduce son los impulsos. Las habilidades de investigación se van a ir moviendo por los impulsos. Estos impulsos lo que hacen es dar más peso a los jugadores a la hora de construir la trama. De nuevo, esto lo veremos en otro vídeo. Todo esto se va a ir viendo poco a poco y luego lo tendréis este tutorial como un recurso para ver en la página web de una manera totalmente gratuita. Así que, nada, espero poder veros en otros vídeos. Espero que os resulte muy interesante y nos vemos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!